¡Hola estudiantes! Deseo que se encuentren muy bien junto a sus familias. Nuevamente nos volvemos a ver a través de este video para realizar la revisión de las actividades correspondientes a la semana del 18 al 20 de mayo de la asignatura de Ciencias Naturales. Recordemos que aún estamos en la unidad número 1 en donde hemos visto los estados de la materia, cuáles son sus propiedades y también vimos las características de la materia. En este sentido la guía de trabajo está enfocada a este contenido en específico. Vamos a realizar la revisión de esta guía. Los invito a que puedan contrastar su respuesta con la respuesta que nosotros vamos a entregar a través de este video. Cualquier duda que a ustedes les surca con respecto a esta explicación pueden consultar a través de los correos electrónicos de las profesoras correspondientes. Comencemos entonces con la revisión de la actividad. Pauta de corrección de plan de aprendizaje remoto de la asignatura de Ciencias Naturales. Como lo mencionamos al principio del video, nosotros destinamos una guía de aprendizaje para reforzar la unidad número 1 de la materia. Nuestra guía constaba de dos objetivos que era reconocer la materia y sus propiedades y comparar los estados de la materia. El primer ítem de nuestra guía era de selección múltiple. Vamos a comenzar con la número 1. ¿Qué entiendes por volumen? Cuando nosotros hablamos de volumen nos referimos al espacio que ocupa un cuerpo en un lugar determinado. Letra A. Todo lo que nos rodea. B. Espacio que ocupa un cuerpo. C. Cantidad de materia que tiene un cuerpo. D. Presión que ejerce un cuerpo sobre otro. La alternativa que se relaciona con la definición que dimos al principio sería la alternativa B. Espacio que ocupa un cuerpo. Número 2. Imagina que te entregan una muestra de una sustancia desconocida. Luego de hacer pruebas con ella, compruebas que al ponerla en un recipiente cerrado y presionarlo, ésta reduce su volumen. ¿Qué característica de la sustancia se está comprobando? Para responder esta pregunta vamos a subrayar la palabra clave que es reducir. Vamos a ir a las alternativas. A. Es capaz de comprimirse. B. Tiene la capacidad de fluir. C. Toma la forma del recipiente. D. Llena todo el espacio. Nos pregunta una característica de la sustancia. ¿Cuándo reduce su volumen? La letra A dice es capaz de comprimirse. ¿Qué significa comprimir? Es la capacidad de reducir el volumen. En este sentido, la alternativa A sería la respuesta correcta. Número 3. ¿Cuál de la sustancia no tiene la capacidad de fluir? O sea, de escurrir. Como lo mencionamos en el video que enviamos anteriormente, nosotros dimos un ejemplo, hicimos una comparación. Cuando el agua bajaba a través del río, eso era fluir. Recordemos que hay dos estados de la materia que tiene esta capacidad, que es el estado líquido y el estado gaseoso. Alternativa A dice oxígeno. El oxígeno nosotros lo encontramos en su mayoría en estado gaseoso, por lo tanto, sí tiene la capacidad de fluir. B. El aceite lo encontramos en estado líquido, por lo tanto, también tiene la capacidad de fluir. C. La sandía es una fruta, es sólida, por lo tanto, ésta no tiene la capacidad de fluir. D. La leche es una sustancia líquida, por lo tanto, sí tiene la capacidad de fluir. La alternativa correcta sería la letra C, puesto que es la única sustancia que no tiene la capacidad de fluir. 4. Observa la siguiente secuencia de imágenes. Aparecen tres balanzas. Cada balanza tiene una esfera en sus lados correspondientes. En este lado observamos que la esfera número 1 está más abajo y la esfera número 2 está arriba. Esto significa que no está más pesada, tiene más masa. Y la esfera número 2 es más liviana, tiene menos masa. En esta imagen vemos que la esfera número 1 continúa siendo más pesada, tiene más masa. Y la esfera número 3 es más liviana, por lo tanto, tiene menos masa. En esta imagen observamos que la esfera número 4 está más abajo, significa que tiene más masa que la esfera número 3, puesto que está más arriba, significa que tiene menos masa, es más liviana. La pregunta es, ¿cuál de las esferas tiene mayor y menor masa respectivamente? Los primeros números nos van a indicar la esfera de mayor masa y los números de acá nos indican las esferas de menor masa. Si nos fijamos en la imagen, vamos a ver las esferas que están abajo. Serían la 1, acá dice la 1 también, y sería la esfera número 4. La que más se repite sería la esfera número 1, o sea, es la que tiene más masa. Y la encontramos en la alternativa B y C. Vamos a ir a las esferas que tienen menos masa. Aquí vemos la 2, la 3, y se vuelve a repetir la 3. Vamos a quedarnos con la 3, puesto que se repite dos veces. Sería la alternativa B. Vamos a la número 5. Dice, tu profesora te pasa una muestra de alcohol que se encuentra en estado líquido y te pide que mida su masa. ¿Qué instrumento debes usar? La palabra clave para esta pregunta es la palabra masa. Cuando nosotros vimos el término masa, mencionamos que la masa se puede medir a través de un instrumento que se llama balanza. Por lo tanto, en este caso, la alternativa correcta sería balanza. ¿Por qué no podría ser la B? Varios se confundieron en esta alternativa cuando observaron la palabra líquido. No puede ser la B, puesto que la profesora le pasó la muestra de alcohol. Y cuando pasan una muestra, generalmente viene en un recipiente. Y ese recipiente se coloca sobre una balanza y ahí determinamos su masa. 6. Al sumergir una piedra en 100 ml de agua en una probeta, se observó que el nivel de agua marcaba 105 ml. ¿Cuál es el volumen de la piedra en centímetros cúbicos? Para determinar la respuesta a esta pregunta, nosotros mencionamos en clases pasadas que tenemos que realizar una operatoria. Vamos a utilizar los dos datos numéricos que nos entregan y estos dos datos los vamos a restar. 105 menos 100 ml nos da un resultado de 5. Pero acá nos dice que expresemos en centímetros cúbicos. Si observamos todas las respuestas están en centímetros cúbicos. Vamos a ubicar en dónde aparece nuestra respuesta y esta sería la letra C. Pasamos a la siguiente parte. Aplicación. Une mediante una línea el estado de la materia con el modelo de partículas que correspondan. Luego responde las preguntas. Acá encontrábamos los tres estados, sólido, líquido y gaseoso. Y en la parte de abajo encontrábamos las imágenes. Pero estaban desordenadas. El sólido corresponde con la última imagen, puesto que acaba de observar que las partículas están muy unidas, están muy juntas. El estado líquido lo vamos a unir con la primera imagen, puesto que las partículas se adaptan a la forma del recipiente y sus partículas están semiunidas. Por último, en el estado gaseoso lo vamos a unir con la imagen del medio, puesto que observamos que sus partículas están muy dispersas. Y eso es lo que generalmente pasa en el estado gaseoso. Letra A. ¿En cuál de los estados de la materia la distancia entre sus partículas es menor? Si observamos la imagen, la que tiene menos distancia sería esta imagen que corresponde al estado sólido. Luego ya lo seguiría al estado líquido. Entonces la respuesta sería la distancia entre partículas es menor, principalmente en el estado sólido. Luego sería en el estado líquido. B. ¿En qué estado de la materia las partículas se desplazan con mayor libertad? Si observamos la imagen, las que están más dispersas son las del medio, que corresponde al estado gaseoso. Por lo tanto, la respuesta sería las partículas se desplazan con mayor libertad en el estado gaseoso. Siguiente pregunta. Observa la imagen y luego responde las preguntas. Acá aparece una balanza que en un extremo tiene un vaso precipitado con 200 ml de agua y en otro extremo tiene una piedra que según el dato que nos entrega tiene 270 gramos. No, esa es su masa. La pregunta era ¿Qué volumen tiene el agua? Para responder esta pregunta solamente teníamos que observar el vaso cuánto marcaba. Sería el volumen del agua de 200 ml. B. Si la masa del vaso es de 70 gramos, ¿qué masa tiene el agua? Explica. Para determinar la respuesta de esta pregunta, nosotros teníamos que calcular los 270 gramos del vaso con el agua, porque esto es lo que es su masa, porque mide lo mismo que ese extremo y restarlo. Los 270 menos los 70 gramos del vaso. Si nosotros restamos 270 menos 70 nos da un total de 200 gramos. Sería la masa del agua. C. ¿De qué forma podrías conocer el volumen de la piedra? Acá solamente teníamos que explicar cómo nosotros podemos determinar el volumen de la piedra. El volumen de la piedra, que es un sólido, se puede conocer al momento de sumergir la piedra en un volumen definido de agua. Para ello se utiliza una probeta o un vaso precipitado. El volumen del agua que se desplaza, o sea que sube, corresponde al de la piedra. Siguiente actividad. Lee la descripción correspondiente al estado gaseoso de la materia. Luego compárala con la del estado líquido. Las partículas están muy desordenadas, vibran y se desplazan. Además la distancia que las separa es mucho mayor que los líquidos. Teniendo en cuenta esta información, vamos a desarrollar las actividades que vienen a continuación. En esta, enunciado, en esta letra, ustedes tenían que dibujar las partículas en estado gaseoso y en estado líquido. Acá podemos ver que las partículas están muy dispersas, sería el estado gaseoso. Y acá podemos ver que las partículas están un poco más unidas, sería el estado líquido. B. De acuerdo a la distancia entre las partículas y el movimiento de estas, ¿en qué se diferencia el estado gaseoso del estado líquido? Lo vamos a separar en dos apartados. Distancia entre partículas y movimiento. En relación a la distancia entre partículas, el estado gaseoso posee sus partículas muy desordenadas y distantes unas de otras. En cambio, en el estado líquido, la distancia entre sus partículas es menor, están semi-juntas. En cuanto al movimiento, en el caso del estado gaseoso, las partículas vibran y se pueden desplazar libremente. En el estado líquido, sus partículas vibran y se desplazan libre, pero ocupan solo el espacio que tienen disponible. Última actividad. Tenían que mencionar las diferencias y semejanza entre el estado líquido y el estado gaseoso. Primero, mencionar su semejanza. En ambos estados, sus partículas vibran. En ambos estados, sus partículas se pueden mover, se pueden desplazar. En ambos estados, tienen forma propia, forma definida. Ahora vamos a pasar a ver las diferencias. En cuanto al estado gaseoso, las partículas se encuentran muy desordenadas. En el estado líquido, las partículas están semi-ordenadas, o sea, están más ordenadas que en el estado gaseoso. Siguiente diferencia, que en el estado gaseoso, posee un volumen definido. En cambio, en el estado líquido, no posee un volumen definido. Esas eran las actividades para esta semana. Espero que hayan podido desarrollar las actividades como corresponden y que puedan a la vez ir comparando su respuesta con la que hemos dado en esta guía. Cualquier duda que tengan ustedes respecto a esta explicación, pueden escribir al correo de las profesoras correspondientes. Nos veremos en una próxima actividad.